Estas terroríficas imágenes no son producto de una película, desafortunadamente son reales y pasaron en Bilway, Nicaragua. El hombre supuestamente subió al techo de su vivienda para reforzarla ante la llegada del huracán Eta, el cual se mantiene en categoría 4, con vientos de más de 200 kilómetros por hora. No obstante, el viento y la furia del fenómeno tomaron fuerza a tal punto de sacudir la humanidad del temerario hombre, quien con todas sus fuerzas se aferró a la rama de un árbol, el cual también era amenazado de ser arrancado por los fuertes vientos. Afortunadamente, este personaje salvó su vida, no obstante, miró la muerte cara a cara. Las recomendaciones de las autoridades es ser prudente, evitar salir de sus viviendas ni acercarse a inundaciones. Hasta ahora se conoce que los daños que ha dejado el huracán son principalmente en viviendas e inundaciones en calles de Bilway, y según el SINAPRED se espera que este fenómeno pierda fuerza. Para Crónica TN8, Jelly Cruz Castillo.